del profesional de la salud. Doctor, buenos días. Hasta el momento, ¿qué ha logrado? Teniendo en cuenta que usted señalaba hacer un diagnóstico primero. Buenos días. Mire, nosotros ya estamos empezando a hacer, culminando, los cambios de los diferentes directores de las redes y hospitales. Ya hemos hecho la presentación al director de Chincha, el doctor Ormeño, el de Pisco, el doctor Ricardo Cabrera. Ya hemos hecho la presentación del director de la red Palpa. Ayer estuvimos presentando al nuevo director ejecutivo de la red ICA. Solamente tenemos pendiente con el director de la red NASCA. Estamos en ese trabajo y eso será no más de una semana que ya debemos tener... ¿Qué alineamiento deben cumplir? Nosotros, y ellos lo tienen ya, tienen comunicado, de que nosotros lo que exigimos es lo primero, que es honestidad y transparencia en la gestión pública. Dicen que la ética es la práctica de la moral. Nosotros lo que vamos a exigir, como es el mandato del gobierno regional, es un trabajo honesto, transparente, a todo nivel. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, mejorar la calidad de los servicios. Más calidad en la atención a nuestros usuarios. Son dos problemas que me parece que son importantísimos trabajar en nuestra región. Y algo que decía el director del hospital regional es que hay trabajadores que ya son nombrados y que no están cumpliendo su papel. No hay productividad. ¿Qué se puede hacer con ellos? Miren, nosotros tenemos que exigir, parece que el señor director de un hospital no puede estar en todos sitios. Lo que exigimos es, en realidad, desarrollar un cambio de cultura organizacional. Hay gente que a veces se siente, por lo que es nombrada, se siente tan seguro. Por eso que en muchos países no hay nombramiento. No hay nombramiento. La gente trabaja como contratado. Y trabaja muy bien. Pero lo que tenemos que hacer en nuestra realidad es trabajar siempre, lo que siempre nos ha manifestado el ministerio, es el cambio de actitud. ¿Cómo se logra cambiar de actitud? Eso tiene que ver mucho con el ejemplo que deben dar los jefes de servicios, unidades, los jefes de las diferentes instituciones, hospitales, redes, etc. De trabajar con honestidad, transparencia y respeto al usuario. Hoy se va a desarrollar un evento. ¿En qué consiste? Este es un evento de una planificación que hace dos años atrás ya se ha estado trabajando, conjuntamente con los alcaldes distritales y provinciales, todo el tema de proyectos de inversión pública en salud. Se trata de ordenar un poco el trabajo en inversiones en el sector. El problema era que teníamos nosotros los establecimientos de salud que eran construidos por diferentes gobiernos locales, sin conocimiento de las direcciones regionales de salud, sin conocimiento del ministerio de salud. O tenían un modelo, una estructura totalmente diferente a lo que tiene el ente rector como norma de cómo debe ser un establecimiento. ¿Un trabajo aislado? Era un trabajo, en algunos casos, bien aislado. Lo que se quiere es poner orden a ese tema de la infraestructura. Nos entregaban a nosotros algunos establecimientos de salud como establecimientos y nosotros teníamos que entrar a equiparlos, teníamos que empezar a dotar de recursos humanos. Y eso es costosísimo. Cuando no hay una planificación con anticipación, ¿no es cierto?, todo esto pues no se hace bien las cosas. ¿Y cuál es la propuesta ahora? La propuesta es este evento, que es una reunión con alcaldes, representantes de los municipios, para conciliar en cada provincia cuáles son los establecimientos estratégicos que tenemos que trabajar, fortalecerlos, ¿no?, o construirlos o ampliarlos. Este es el espacio que estamos teniendo hoy día para tomar la decisión de cuáles son esos y cómo lo podemos hacer juntos, gobierno regional, gobierno nacional y gobierno local. Porque en Parcona hay un centro de salud que todavía no ha sido ni entregado y no está, digamos, con todas las condiciones. ¿Ha recogido ya la información? Nosotros tenemos información en forma general. Ayer nomás hemos hecho la presentación del nuevo director de toda esta RETICA. Ya está tomando conocimiento de todos estos problemas que existen en la provincia de ICA. y seguiremos trabajando coordinadamente con nuestro trabajo y apoyando a todos los directores de las diferentes redes para que ellos hagan su mejor trabajo en cada año. ¿Quién asumió la dirección de las redes? El doctor Ricardo Muñante, Pachas. Doctor, ¿qué haría usted en su despacho?